Ahora, My Little Pony. El verano, el Disney Channel. Ah, estás ahí. Aquí está tu equipaje. Lo cierto es que aún quedan un montón de bultos ahí. ¿Serías tan amable? Claro, seré tan amable. Toda una semana en la fabulosa ciudad de Manecatán. Y además, todas tus mejores amigas conmigo. Te acompañaremos para darte ánimos durante la semana de la muda. No es que la necesites. Seguro que ganarás. No sé cómo explicaros lo emocionante que estoy de que todas me acompañéis. Sin embargo, tal vez podría enseñaros... ¿Qué es eso? ¡Yo lo sé! ¡Un abanico de papel! No sé. ¡Un trozo de magia! Ya sabes, yo cojo una carta y recuerdo cuál es. La vuelvo a meter en la barra sin que tú la veas. Son entradas para ir a ver el mejor musical de Bridalway. No será a Ginny de las Colinas. Porque hace meses que ya se han apotado las entradas. O tal vez sí. Pues sí, en efecto. Oh, Rarity. No tenías por qué hacerlo. Pero, ¿ya que lo has hecho? ¡Sí! 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 Ese viaje ya es guay. Antes de empezar, ¡me encanta ver saltos! ¡Sí! 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 My Little Pony, la magia de la amistad. Mi Little Pony, la magia de la amistad. Vamos, ponis. He encontrado un lugar donde hospedarnos a solo una manzana de la estación. En el corazón de esta gloriosa metrópolis. ¡Eh, mirad! Allí está el teatro donde representa a Ginny de las Colinas. ¡Ah!